qué tal ya estamos aquí en la sección de bote pronto con nuestro amigo maléctito que nos tienes esta semana nos va a lanzar unas preguntas pero en combo es justo el atlas sea el finalista es favorito de león y se acuerdan de la última vez que el atlas estuvo en una final empieza agitador sí sí bueno allí si es justo sí porque hizo muy buen torneo al final de cuentas segundo lugar el segundo lugar realmente dio 23 buenos partidos en el torneo no olvidemos ese 6-1 ante san luis por ahí también este la cosa es que dejó en muchos partidos el 0 atrás o sea fue la mejor defensiva que realmente hoy en el fútbol moderno pues si no tienes buena defensa por mucho que metas goles y ya lo vimos con el toluca los los que metía les metían entonces muchos partidos así perdieron al final de cuentas y también es muy este polémico el que esté en la final después de los dos partidos en su casa primero ante monterrey donde le marcan un penal que no era penal y después no le marcan un penal que si era si era penal no sea ante pumas entonces sí pero pues esto es parte del fútbol o sea los trajes son malos para todos lados con igual atlas no ganó ninguna de las series las dos las empató a un gol pues sí pero le sirvió su posición en la tabla realmente aprovechó su segundo lugar general no y si vas a las semifinales los dos semifinales quedaron implantados en el mercado global y con los goles inclusive de visitantes si pasaron nomás ahora sí que el segundo y el tercero lo cual se me hace muy justo una vez que eliminaron el primero ahora digo la tendencia es hablar del atlas pero y el león león llegaría a su quinta final desde que regresó a primera división y de tres títulos perdió nada más una final contra tigres y ahora se presenta contra el atlas a priori parece ser el favorito aunque va en tercer lugar y cierre en en guadalajara no pero yo lo veo muy equilibrada hay que hablar de de ariel holland un entrenador que tomó al león esa temporada que empezó perdiendo 4-0 en pachuca que es un entrenador que nunca jugó a fútbol que él se dedicaba a entrenar equipo de hockey femenino y que de ahí se fue metiendo involucrando el fútbol y que ha trabajado bien ha cambiado ciertos puntos a león acá ha cambiado a pues llegamos a vacas sagradas como el chapo montes o navarro y los tiene en la banca y ha hecho jugar muy bien este equipo no entonces voy a volver bien del otro lado coca este recuperó un equipo destruido que rafa puente no pudo nunca levantar creo que no tuvo ni siquiera un triunfo y pusieron a trabajar y empezaron a traer buenos elementos desde el de dorados hasta luis quiñones y la verdad ha trabajado muy bien desde defensa coca un jugador que pues siente la playa del atlas porque fue fue jugador y ahora es director técnico no llegó a estar en esa final contra el toluca porque bueno llegó una temporada después pero sabe lo que era jugar bien con ese equipo de la golpe entonces pues veo una final justa podrá verlo lo que es de lo pues como siempre la polémica arbitral pero al final yo creo que los que juegan mejor en los dos partidos son los que están en la final ahora los porteros van a hacer la diferencia camilo vargas y jota para mí al final de cuentas si es son de los mejores porteros que hay en el torneo mexicano sin en cambio ya vimos este a camilo vargas que pues tuvo esta falla ante ante pumas realmente regaló ese balón que dinero aprovechó y si es cierto en el primer partido allá en seú hizo un paradón en los últimos minutos que que eso le valió el estar en la final sin en cambio no creo que sean realmente los que vayan a tomar a hacer al menos que vayan a penales pero vayan a hacer los que decidan yo creo que si yo pienso que va a ser más la defensa o sea de cada uno de los equipos que van de intervenir más en cuanto a las llegadas o sea sus errores o sus aciertos son los que van a hacer que esta serie para mí va a ser la la diferencia vamos la defensa de cada uno de los equipos para mí a pesar del error camilo vargas el mejor portero de la temporada y con mucho la verdad todos jugados y partidos impresionantes y yo pienso que en una final va a ser este muy importante y fundamental lo que puede ayudar el portero más aún así con él la delantera que tiene león creo que es muy importante tener a este portero que sí se equivocó contra pumas como se puede equivocar cualquiera y que le va a servir para ponerse más abusado en la final no creo que si al final los porteros van a ser van a ser prepoderantes en la final yo creo que fue exceso de confianza pero pero si yo también pienso que los porteros pueden ser la la pequeñita diferencia que puede inclinar la final hacia un lado u otro y por último digo y ahorita rematan pero atlas campeones del 51 nadie lo recuerda bueno tú tú solamente casi nadie lo recuerda y en el 99 una final espectacular sí 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 ese final de toluca hasta es para mí mi particular punto de vista en nivel de fútbol que yo he visto con un partido tres trepidante tres a tres en el jalisco y y dos a dos en el estadio de la bombonera en el mes 10 no olvidar que en esa semifinal atlas aplastó 6-0 a cruz azul que trae un equipo muy dinámico este un equipo con los tres mosqueteros que tenía a cepeda osorio y a juan pablo rodríguez que tenía rafa marco un jugonil rafa marco es un este mario méndez un césar andrade un este visionero castillo ya riestrada un atlas y un atlas que la valleta un atlas que fue muy bonito muy ofensivo y que realmente encontraba el toluca un rival que jugaba más o menos del mismo modo y quisiera una final espectacular simplemente espectacular entonces este bueno pues esa esa final estuvo tan cerca del atlas la verdad y con otros que bueno que ganó el toluca no pero estuvo tan cerca y también era el favorito sentimental de muchos porque en ese tiempo eran 50 años sin que se viera coronado ya pasaron otros 21 sí ya una vida los que cruz azul no fue campeón también más o menos sí más o menos pues ahora sí tienen alguna favorito no favorito yo creo que no hay pero pero nos inclinamos por los rojinegros pues al final por el buen fútbol que ha dado león en los últimos años merecería o sea ya hasta meterse entre los cuatro grandes como se les dice no se les conoce haciendo a un lado al cruz azul y a los pumas que tanto los mencionan pero realmente han hecho mejor las cosas ahí el equipo esmeralda realmente yo este sí sí iría con león o sea realmente sí sí me daría gusto también por mucha gente que conozco de allá de guadalajara que que le va al atlas y y han hecho bien las cosas también con sus fuerzas básicas sin en cambio yo pienso que por el fútbol ofensivo vistoso alegre eufórico que presenta este equipo de la fiera me voy a ir con los leones con león bueno así que pues bueno pues sí es una final muy pareja yo creo que a priorizar ligeramente favorito de león yo pienso que puede ser la que de la campanada por esa hambre de triunfo que tiene y esa afición que lo está empujando como quiera que sea león tiene un año que fue campeón entonces este creo que puede ser cuando rompa la malaria ya que este año se han roto la malaria primero el azul esperamos que también sea la rojinegra y además este es un verdadero clásico de antaño digo león y las fueron campeones antes que las chivas que la américa que el cruz azul que los fumas claro incluso el toluca y es un un old firm classic es una final inédita o sea de hecho increíble no con tantos años y nunca bien fuera una final y realmente se está viendo un equipo ofensivo contra un equipo que se sabe ordenar bien a la defensiva o sea se va a ver realmente ahora sí que las estrategias de los directores técnicos aquí si va a haber ahora sí que ideas claras de lo que es hacer las cosas bien dentro de lo que es el campo de juego si va a ser uno va a ser un juego de ajedrez una es una guerra de técnicas y estrategias para ver cómo desequilibrar el equipo contrario sabrá que ver este jueves a las nueve de la noche el primer capítulo domingo a las ocho y cuarto el segundo capítulo desde el estadio jalisco y no quiero pensar si gana el atlas es cómo va a acabar la minerva y bueno en cuerada en cuerada ya está o sea no no tanto es la minerva no es así es cierto pero bueno esperaremos denos su opinión que en quien piensa que es favorito qué opinan de estos dos equipos sí exactamente ustedes también compartan y denos su opinión que aquí con todo gusto las leemos y también denos su valioso like que nada les cuesta salió 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 salió